Hermanos y hermanas ¿Aceptas como esposo a él? ¿Aceptas como esposo a él? Sí, señor cura, yo lo quiero, yo lo amo a Daddy Daddy Yankee acepta a Yarita Lizer como esposa No, 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 no Acepta Acepta, dice Daddy Yankee acepta a Yarita Lizer como esposa Acepta Los dos han aceptado así que Quienes de cara a la muerte ¡Feliz go! ¡Feliz go! ¡Feliz go! ¡Feliz go! ¡Feliz go! ¡Gracias!